Muy buenos días, doctor Serrano. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días, Alberto. Un gusto saludarlo. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias por la oportunidad de invitarme. Doctor, es innegable que el Partido Social Cristiano, luego de que se recupera de la semidesaparición con el doctor Ponce, con Camilo Ponce Gangotena, y lo recupera Febrez Cordero, el ingeniero León Febrez Cordero, lo mantiene Jaime Nebot y pasa a la posta, hablando ya de administraciones en el Guayas, pero ahora se pierden las elecciones. ¿Esto significa que el partido inicia un nuevo declive o qué hay? Cuéntenos usted. Alberto, nosotros hemos perdido la ciudad de Guayaquil. Sin duda alguna es importantísimo para nosotros, bastión del Partido Social Cristiano. Pero hablando como partido, obviamente tenemos alrededor de 35 alcaldías en el país, cuatro prefecturas, numéricamente nos convertimos en la segunda fuerza política luego de haber sido hasta las elecciones pasadas la cuarta fuerza política. Por haber apoyado al ASO, pues bajamos al cuarto lugar. Hoy somos la segunda fuerza política del país. Eso sí, pues no podemos dejar de ver la realidad, de lamentar profundamente lo que pasó en la ciudad de Guayaquil y que como bien lo dijo nuestro líder, pues hemos aprendido esta elección, hemos aprendido estos errores, reconocemos los errores que nos llevaron a este momento y lo más importante es que conjuntamente con todo este activo político que todavía tiene el Partido Social Cristiano tan significativo, vamos a reconstruir, vamos a reposesionarnos y en cuatro años obviamente volver a captar la alcaldía y prefectura del Guayas. La alcaldía de Guayaquil y prefectura del Guayas. Definitivamente es incuestionable que la personalidad y la fortaleza política, el liderazgo que ha ejercido Jaime Nebot ha marcado el ritmo y ha marcado el paso. Su salida de la alcaldía de Guayaquil creó cierto resquemor y comenzaron los sacamantecas para ver quién lo sucedía. Esto llevó a que se presentaran en la palestra una serie de posibles sucesores jóvenes, no del liderazgo de Jaime Nebot, pero sí del ejercicio de la alcaldía. Fueron dejados de lado algunos de ellos, algunos incluso se han retirado del partido, otros se han mantenido. Esto podría ser parte de la motivación o de los porqués llevaron a que se pierda el control de la alcaldía y de la prefectura al no haber dado paso a quienes quizás se lo habían ganado hasta más que la misma abogada Cintia Viteri. Sin duda alguna que son varios ingredientes que llevaron a este resultado. Uno de esos es el que usted acaba de mencionar. Obviamente que algunos resentidos con ambiciones desmedidas, las bases los llaman chimbadores, yo los llamo ambiciones desmedidas, que por resentimiento o odio con la alcaldesa, porque ni siquiera con la dirigencia, sino con la alcaldesa, tomaron esta decisión, que con el ánimo de hacerle daño a la alcaldesa no se dieron cuenta del daño que le hacían a Guayaquil y al país, obviamente. Entonces usted tiene los resultados de ahora. Hoy nos vienen a decir que sí, que esto es una pelea de social cristiano contra social cristiano. Es verdad. O sea, son ellos los que llevaron, también pusieron su aporte para que esto tuviera los resultados que tiene. Son varios indicadores o varios ingredientes que conducen a esta pérdida de Guayas y de Guayaquil, que comienza por lo que usted dijo, obviamente una vara tan alta que dejó Jaime Nebot, creando una expectativa grande en la población. Ocho años de administración de Jaime Nebot, perdón, de Cleón, diecinueve años de administración de Jaime Nebot, obviamente convirtieron en una vara muy alta. La Cintia ganó con el 52% el periodo pasado y claro, las expectativas eran muy grandes, lo cual terminó también afectando. El tercer ingrediente, que no lo podemos desconocer, obviamente que errores se hicieron de buena fe, sin duda alguna, errores en la gestión, en la administración, errores en la campaña política también y finalmente que tuvieron repercusión a nivel nacional, fue que el pueblo ecuatoriano obviamente nos pasó una factura por haber apoyado al presidente Lazo, que cuando lo hicimos el pueblo sabe que no lo hicimos por él, lo hicimos para evitar que el correísmo se tome el poder y lo logramos. Y luego, pues en junio del año pasado, cuando tomamos esa decisión tan dura, pero que era necesaria por el bien del país, para evitar que caiga en el caos económico, social y político de evitar la destitución del presidente, hoy estamos pagando la factura de haber actuado por el bien del país, de haber actuado por el bien de los ecuatorianos. La democracia en un país se construye a partir de corrientes ideológicas o corrientes administrativas firmes. El Ecuador se ha caracterizado porque por su ley de partidos hay un dispersar de lo que son las corrientes ideológicas, cada una se ha fraccionado en 10, 15, 20, 30 partes, llegando a tener más de 200 movimientos o representaciones que en el fondo deberían de tener una presentación ideológica. Esto indica que hay que fortalecer el nivel de partidos. Por un lado, su partido antagónico, la Revolución Ciudadana, lo ha venido haciendo y ha venido fortaleciendo tales así de que mantiene incólumne su base y ha logrado adscribir gente descontenta de otras corrientes ideológico-políticas. Esto le da un ejemplo al Partido Social Cristiano para poder armar, para poder retomar la formación de nuevos líderes y dar paso a nuevas formaciones de nuevas personas para que conduzcan en los diferentes niveles, tanto el partido cuanto las administraciones a las que lleguen a optar. Mire, tan cierto es lo que usted dice, es que nosotros ya iniciamos el año pasado y creamos el Centro de Formación Política y Servicios Ciudadanos del Partido Social Cristiano que lo dirige la asambleísta Daliana Padre y que lo está haciendo muy bien, por cierto. Y ya a finales de año nosotros graduamos a la primera camada de 300 jóvenes que durante cuatro meses se formaron políticamente. y ahora ya en febrero ha iniciado, está iniciando, pues está por iniciar el nuevo curso, asimismo, de formación de cuatro meses, un curso intensivo realmente que tiene mucho contenido práctico pero también mucho contenido teórico para formar gente en el Partido Social Cristiano. Yo llevo un año al frente del partido y a esto le estamos dando una importancia prioritaria y obviamente tenemos que lograr esa mezcla homogénea, ¿no es cierto?, entre los nuevos líderes, la juventud, esta gente que se va a estar formando y la gente con experiencia. Y esa es justamente nuestra meta, nuestro objetivo, lograr esa mezcla homogénea para enfrentar las nuevas elecciones. Alfredo, yendo al día de hoy y brevemente por el problema del tiempo, ustedes ya se han pronunciado públicamente por no participar en el diálogo convocado por el presidente Lazo. ¿Cuál sería el camino que ustedes buscarían para lograr esa paz que es necesario para poder sostener la democracia? Porque estamos viendo ya golpes de puerta que dicen que el presidente se debe de ir. Entonces, eso podría generar en un momento dado una situación de inestabilidad y podríamos retornar al año 95, 96. ¿Ustedes qué proponen precisamente para que no ocurra eso? Que cumple el presidente con lo que ofreció en campaña. Que regrese el Guillermo Lazo de la segunda vuelta, que regrese el Guillermo Lazo de la primera vuelta donde hizo una cantidad de ofertas con nosotros, la firmó y que no ha puesto en práctica absolutamente ni una. Por el contrario, hizo lo que dijo, lo que no ofreció en campaña, por ejemplo. Dijo que no iba a subir impuestos y subió impuestos. De manera de que el presidente Lazo debería cumplir sus ofertas de campaña. Él, con nosotros, cuando hicimos el plan de trabajo, concluimos que el 80% de ejecución dependía de él, no de la Asamblea. Pero lamentablemente de ese 80% no hay 1% de cumplimiento. De manera que es el gobierno a quien le compete cumplir lo que le mintió al pueblo ecuatoriano. Es el gobierno al que le corresponde enmendar porque él fue el que engañó al pueblo ecuatoriano. No nos importa que nos haya traicionado y engañado a nosotros. Lo más grave es que nosotros pusimos la cara por cientos de miles de ecuatorianos para que apoyen al presidente Lazo y que el presidente Lazo los traicionó. Por lo tanto, el gobierno debería comenzar a cumplir con lo que ofertó en campaña política. ¿Y nosotros qué creemos por ahora? En la Constitución no se dice que un presidente que pierde una consulta popular tiene que ser derrocado o tiene que ser destituido. Eso no dice la Constitución, eso no dicen las leyes. De manera que no nos parece, nos parece muy prematuro hablar de ese tema. Hay que ir esperando en el camino qué sigue pasando. Por ejemplo, en la Asamblea hay una comisión creada para investigar unos actos de corrupción y en su momento saldrá un informe y en función de eso podemos irnos pronunciando. Pero lo que sí nos parece de que no es tan irresponsable solamente que por el hecho de que perdió una elección el presidente de la consulta popular obviamente se hable ya de la inestabilidad política y se hable ya de la muerte cruzada. Eso sí no nos parece tan responsable. En el caso de que el presidente de la República ponga por escrito el inicio y el cumplimiento de las ofertas de campaña a las que ustedes se refieren, ¿ustedes volverían a apoyarlo en todas las formas que plantearon el apoyo? No necesitamos apoyar al presidente de la República para eso. Tenemos que apoyar lo que él proponga. Si el presidente de la República propone como ya lo hemos hecho, por ejemplo, la ley de inversiones, recordará usted, ahí estuvieron nuestros votos y no tuvimos ni siquiera que conversar. Cuando lo quisieron destituir al presidente ni siquiera conversamos con el gobierno y ahí estuvieron nuestros 16 votos para salvar al presidente de la República. Esto es cuestión de acción, esto es cuestión no de palabras, ¿de qué vamos a conversar? Es cuestión de ya hacerlo, es cuestión de ya ejecutarlo. Y obviamente, así como criticamos ahora que no lo hace, en el momento que lo haga, vamos a aplaudir y respaldar esas medidas que adopte en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muy claro, Alfredo, en su exposición, un camino muy definido el que usted ha marcado. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en este día. Gracias a usted, doctor, que tenga un buen día. Gracias. Estuvo con nosotros Alfredo Serrano, el presidente nacional del Partido Social Cristiano.